Inevitablemente sucedió lo que yo tanto me temía Cuando menos yo me lo esperaba Tú ya estabas en mi vida Inevitablemente tu amor se fue apoderando de mi corazón Amiga mía, desesperadamente intenté esconder que algo me sucedía Pero fue imposible, lo de buen actor tú no me lo creías Y no lo pude evitar De ti me fui a enamorar Mujer prohibida Y es que sé muy bien que tú ya tienes dueño Es mi mejor amigo, yo no le puedo fallar Te quiero a escondidas No sé cómo evitar sentirte mía Cómo decirle a él que ahora en mi vida Es a ti a quien amo Sin querer Oh no Te quiero a escondidas No quiero provocarle yo la herida Que pueda lastimarle al decir que estoy de ti enamorado Sin querer Sin querer Oh no Enamorado Sin querer Inevitablemente sucedió lo que yo tanto me temía Cometí el error de fijarme en ti Cuando no debía Y no quisiera sentir lo que ahora siento por ti Mujer prohibida Mujer prohibida Y es que sé muy bien que tú ya tienes dueño Es mi mejor amigo Yo no le puedo fallar Te quiero a escondidas No sé cómo evitar sentirte mía Cómo decirle a él Que ahora en mi vida Es a ti A quien amo sin querer Oh no Te quiero a escondidas No quiero provocarle yo una herida Que puedo lastimarle al decir que estoy de ti enamorado Sin querer Oh no Enamorado Sin querer Te quiero a escondidas Emanuel Ortega Inevitablemente sucedió lo que yo tanto me temía Cuando menos yo me lo esperaba tú Ya estabas en mi vida Inevitablemente tu amor Se fue apoderando de mi corazón Amiga mía